¿Qué se sabe del sábado, del encuentro del sábado? ¿A qué hora? Bueno, se sabe que va a ser al mediodía, al mediodía, como siempre, en Santa Marta, en la residencia de Santa Marta. Ahí van a tener su almuerzo. ¿Van a estar solos? Sí, van a estar solos. La información que yo tengo es que después lo van a acompañar otro, porque estaba contento, leí por ahí, Parrilli, el secretario general. ¿Van a viajar con él? Viajan con él, sí, porque de ahí se van todos además a Nueva York y demás. Pero no comparten el almuerzo. No, no, va a ser un almuerzo a solas. ¿Qué puede hacer el Papa? Yo creo que de alguna manera el Papa le va a dar también una especie de asistencia psicológica. La Presidenta está, a ella mismo lo ha dicho, está nerviosa, está tensa, está abrumada, tiene un final de mandato que se ve claramente complicado. La Presidenta está, a ella mismo lo ha dicho, está nerviosa, está tensa, está abrumada, tiene un final de mandato que se ve claramente complicado. Y el Papa, bueno, la va a alentar, para que, bueno, sostener, yo diría así, anímicamente, espiritualmente, para que ella pueda completar de la mejor manera por el bien de los argentinos.